Muy bien, muy buenos días. Senador, la primera reflexión que a mí me surge cuando veo este proyecto de ley firmado por la Presidenta, más allá del contenido del mismo, puede ser muy atingente y probablemente es la idea de que haya una accountability en serio. Los infractores pierdan la pega, como la perdería uno, ¿no es verdad? Como ocurre en otros países. Y en otros ámbitos del trabajo, en el mismo Chile, tiene mucho sentido. Pero uno se pregunta por qué la Presidenta lo firma hoy, a poquitos días de que la famosa comisión para este tema está trabajando. Alguien decía en Twitter, senador, como un poco en broma, un poco en serio, de que la comisión por la transparencia es tan transparente que no la ven. Mire, yo creo que el país en su conjunto tiene que asumir lo siguiente. Se han hecho cosas mal. Hay una responsabilidad de todos. Esto no es un tema de echar la culpa a la derecha, a la izquierda, al centro. Esto de echar su culpa es entre todos una torpeza a mi juicio que no sirve de nada. Aquí se han hecho cosas mal. Y lo primero que hay que definir es, más allá de reconocerlo y asumir cada uno de nosotros nuestras responsabilidades, más que las individuales, las políticas, el sistema político, tenemos un deber de reconocer que hemos hecho mal las cosas. Hay que comenzar a tomar medidas y dar señales claras de que esta crisis tiene que dar causa a una oportunidad para establecer otros estándares, porque muchos chilenos están, estamos molestos. Pero, senador, en esa misma lógica de, bueno, reconozcamos y vayamos haciendo esto una oportunidad en medidas claras. Medidas, de hecho, lo decía la presidenta, dijo, acciones decididas. Y, sin embargo, pareciera que las acciones, quizás decididas, pero nada coordinadas y nada sistemáticas. Se nombra una comisión para estos efectos. La Cámara de Diputados hace una comisión para estos efectos. Ayer, en coordinación, a las siete y media de la tarde le entregan, ¿no es cierto?, a la comisión Engels sus propuestas. Pero empiezan los proyectos de ley a aparecer antes de que la comisión termine con el trabajo. Entonces, todo parece medio desordenado. Como que lo que al final uno percibe, y si me permite, es un poco como de desesperación por hacer algo, que parezca que estamos haciendo algo. Yo creo que hay un cierto desorden. Yo creo que eso sí que la presidenta, cuando estableció la comisión, dijo en la moneda que iban a comenzar desde ya de tomar algunas medidas que son obvias. Y yo creo que este proyecto que se firmó, el decir que los presidentes tienen que declarar su patrimonio, no solamente cuando están en el cargo, sino de por vida, y eso debería ocurrir para varios otros cargos públicos, creo que son temas consensuados. Pero es cierto que hay cierto nerviosismo, cierta, yo diría, no solamente desorden, cierta histeria por momentos de cómo abordar estas cosas. ¿Incluso desde la moneda, senador? Yo diría más del lado parlamentario. Yo voy a asumir la responsabilidad de la institución de la cual yo participo. Yo creo que algunos quieren, un poco como polías, aparecer diciendo que quieren hacer algo y que los otros no, sacar partidos políticos, provechos políticos pequeños. Mire, yo estoy seguro, yo lo quiero decir, yo he visto lo que ha pasado con ciertos parlamentarios y senadores de la derecha que han presentado boletas. Yo, honestamente, no creo que ninguno ha robado nada. Usaron plata para las campañas. Un procedimiento inaceptable hoy en Chile. Pero no es lo mismo, senador, perdón, no es lo mismo usar la plata para hacer carteles con mi cara o hacer sillones para mi casa finalmente. Si es plata que no ha tributado, si es plata negra, alguien dice, bueno, si no la usaron para su provecho. No, si hacer carteles y usarla para la campaña es para mi provecho. Quiero decir, no es plata negra. Es que el concepto de que esto viene del crimen organizado, porque es el lenguaje de las platas negras. Pero quiero volver a tu punto. ¿Platas grises, al menos? Yo creo que son platas que no fueron declaradas para los gastos electorales. Por eso es tan importante algo que no existía. No había sanción a quienes tenían gastos excesivos, quienes recibían plata por fuera. Porque uno puede recibir plata por el servicio electoral, pero no por fuera. Yo creo que se comienza a ordenar, primero estableciendo sanciones. El que recibe plata por fuera, el que gasta más de lo que se debe, con un cervell fortalecido. Fortalecido, porque hoy en día es un servicio muy débil, se va a destituir. Yo creo que estamos avanzando. Pediría que entre todos asumamos la responsabilidad. Senador, usted ha hablado de una crisis institucional generalizada. Yo concuerdo con ese diagnóstico, pero creo que dentro de esa crisis generalizada hay una metacrisis, o una crisis que se instala por encima, que es la crisis que vive la moneda. Finalmente, es el gobierno el que está, el gobierno actual, es el que le tocó que ocurriera, que reventara, digamos esto, bajo su guardia. Probablemente no es culpa de la presidenta Bacheli que esto haya explotado ahora, pero lo cierto es que ella está a la cabeza, y su segundo piso está a la cabeza, y sus ministros están ahí para protegerla y para cuidar también la institucionalidad. ¿Usted no siente que ha fallado un poco de estrategia, de visión, de mediano y largo plazo, desde la moneda? Yo creo que se ha generado una crisis también, no quiero minimizarlo con lo que voy a decir, sé que me voy a meter la pata a los caballos, pero aquí había también una distorsión comunicacional. Porque el caso Penta es algo donde hay dos fenómenos. Uno, un grupo económico que le robaba a los chilenos con este mecanismo de forward, de pago de impuestos, es decir, dejaron de pagar una cantidad de impuestos de decenas de millones de dólares. Entonces, algunos dicen más de 250 millones de dólares. Que convengamos solo para ecuanimidad, que han reenterado ya la fiscalía. Sí, sí, pero ese es un tema, eso fue lo que dio el origen a la investigación. De ahí se vio que este grupo económico le pagaba recursos, le pasaba recursos a un sector político. Algunos han querido asemejar eso, y con lo que está descubriendo Sock y Mitch, que son boletas, con lo que es caballos, que a mí me puede molestar mucho, y me molesta por un problema de la ética y la política, y el tráfico de influencia. Donde ahí hubo algo que, por desgracia, ocurre en nuestro país, que son las pasadas. Gente que compra más barato y vende más caro. Son dos cosas distintas. Sí, pero ojo que lo de caballos... Pero termino, quiero terminar, se junta todo esto como un gran tema comunicacional, y yo creo que algunos se han paralizado. Y esa es la crítica que yo le puedo hacer a la nueva mayoría. Parto por hacerle la crítica a los partidos, del cual yo soy parte. Antes de comenzar a criticar al gobierno, mucha gente le gusta criticar a los otros siempre. Yo parto con nuestra responsabilidad. Y la nueva mayoría y el sistema político tiene que hacer lo suyo. No paralizarse, dejar que las instituciones que tienen que investigar, investiguen. Nosotros tenemos que explicarle al país lo que pasó, asumir nuestras culpas, y volver a la pega que tenemos, que es, a mi juicio, abordar las reformas laborales, el debate de la reforma educacional, los temas que le urgen a este país. Porque algunos se olvidan por qué estamos en este debate de la reforma. Y este debate de la reforma, y es la razón que la gente está enojada, que es porque en Chile hay mucha desigualdad. Bueno, es probablemente lo que está en el fondo de esto. Si no se abordan las causas de la desigualdad, este país va a explotar. Por eso la necesidad de la reforma educacional, porque hay un malestar en los sectores medios que quieren acceder a la educación en el mundo popular y que están molestos que sus hijos no los traten como los míos. La reforma tributaria es lo mismo. Y la reforma laboral, que hoy está comenzando a estar en el centro del debate, requiere un abordaje, mire, responsable. Hablemos de esa reforma laboral, entonces. Hemos escuchado muchas críticas desde los sectores productivos, desde las pymes, desde la SOFOFA, en fin. Pero llama la atención una crítica bien contundente, y que ya vamos a decirle de quién es. La política y la empresa viven en profunda incomunicación. Hay una diferencia abismante entre el diagnóstico y el contenido de la reforma. ¿Quién lo dice? No lo dice German von Mühlenbrock, no lo dice Juan Pablo Suet, lo dice Garretón, un militante del PS. Oscar Guillermo Garretón. Lo dijo en un foro de los empresarios el otro día. A mí me sorprende. Creo que refleja, por un lado, un problema en el alma de la nueva mayoría. Hay un sector conservador, incluyendo en mi partido. Nosotros estamos en una elección interna. Oscar, de los que está apoyando a Camilo Escalón en su campaña, que creo que están con las riendas frenadas, equivocadamente. No entienden que hay que... En las reformas laborales, que se ha conversado con todo el mundo, la ministra Javier Blanco, el año pasado, habló con todo el mundo. Ellos dicen que oyeron, pero no escucharon, o algo así. Mire, yo quiero decir lo siguiente. Hay tres principios que son de las leyes laborales de la OIT, que es el derecho a sindicalizarse, el derecho a negociar colectivamente, y el derecho a huelga. Son tres principios. Eso es lo que se está discutiendo. Y quizás los empresarios de la Sofofa tienen sindicato en su empresa. Quizás ellos sí tienen negociaciones colectivas. Yo lo aplaudo. Pero esa no es la realidad de todas las empresas. Un tercio de los trabajadores chilenos están en contrato por obra o faena. 40% de los trabajadores están en un sector de la subcontratación. Es decir, tenemos un problema en las relaciones laborales reales en Chile. Y no solo del obrero industrial, como esta mirada del siglo XX o XIX. XIX, claro. Aquí, el nivel de los tipos de trabajadores que hay en nuestro país, el sector de servicios, es muy grande. Y está muy desprotegido. Tenemos un nivel de sindicalización baja. Y la razón... No es tan baja, perdón, senador, pero no es tan baja. Estábamos viendo aquí, antes de que usted llegara, el nivel de sindicalización en Chile es de 15,3% y va en aumento. El promedio de los países de la OIT está en 16,9%. O sea, no estamos, claro, no somos Japón, que tiene un poquito... Ni somos Europa. Depende de los países en Europa. Alemania y Yolanda estamos cerca, un punto y medio bajo. No, Alemania tiene una tasa más alta. Del 19%. La cosa es que ellos negocian por ramas. Hay otro tipo de debate, que no es el nuestro en lo que es respeto a la cultura laboral. Nosotros, por desgracia, tenemos una cultura laboral que es propia de los traumas del pasado, quizás. Que todavía son resabios de la dictadura y de los conflictos en los periodos de los 60 y 70. Donde hay una cultura antisindical. En muchos lugares, en mi región, en la región de O'Higgins, al igual que en el mundo rural, la gente cuando se quiere organizar un sindicato a lo que le dicen, mira, si no te gusta, te vas. Pero, ¿sabe qué, senador? Para contrastar esa mirada suya, yo le doy una cifra. Fíjese que desde la dirección del trabajo nos informan que las sanciones por prácticas antisindicales a lo largo del país responden al 1,3% del total de sanciones. O sea, pareciera que las cifras no están dando cuenta de esa cantidad de prácticas antisindicales. Lo mismo que las razones. Cuando se le pregunta al trabajador, ¿por qué usted no está sindicalizado? Un 21% dice que simplemente no le interesa. Un 32% dice que no lo encuentra necesario. Y sí, hay un 5%, pero es un 5% que aduce que hay una actitud como negativa desde su empresa. En el 32% que no es necesario es porque cuando hay un sindicato que negocia y logra un objetivo, los no sindicalizados se benefician. A partir de esta nueva ley, claro, que va a ser la titularidad. Hoy, hoy, con esta nueva ley no. Yo quiero volver a la crítica de Óscar Guillermo Garretoni del empresariado. Mire, se necesita generar un espacio de diálogo. Las empresas cuando tienen un sindicato y tienen un diálogo a su interior aumenta la productividad. El recurso humano, que es el que ayuda a generar la riqueza en una empresa cualquiera, porque no es por el que invierte. Es un trabajo colectivo. Se necesita humanizar la relación en el mundo del trabajo. Otro trato. Quizás en la SOFOFA hay buenos tratos. Pero esa no es la realidad de Chile. En la agroindustria no es así. En muchos sectores de servicios no es así. Y hemos sido testigos de la huelga en el LIDER, donde el trato no ha sido adecuado. Hay muchos trabajadores que ganan el sueldo mínimo. El promedio de sueldo en Chile es 500 mil pesos en un país que tiene un ingreso per cápita de 20 mil dólares. Es decir, la disparidad es muy grande. Y eso es lo que se tiene que abordar. Y yo a día le llamaba a la empresaria lo siguiente. Queremos dialogar. Hay que dialogar. Yo soy presidente de la Comisión de Trabajo del Senado. Nosotros vamos a escuchar a todo el mundo. Pero asumamos algo. Se necesita una reforma laboral. El derecho a huelga es el último recurso. Pero tiene que ser efectivo. Porque si el trabajador deja de trabajar... Y lo reemplazan. Y lo reemplazan. Y lo reemplazan. Y es quitarle instrumento al trabajador. Yo espero que no haya huelga. Yo espero que haya negociación colectiva. Y yo espero que haya diálogo. Y no pasa, por ejemplo, lo que pasó recién con las manipuladoras de alimentos. En nuestro país son 40 mil. Se cambió una ley a su favor. Sería garantizar que le paguen las gratificaciones. Y lo que ocurre después de una primera licitación de la Junedad es que a esas mujeres no se les paga la gratificación. Se les bajan los sueldos. No es el sentido. Yo lo único que planteo... Y en esto Oscar Guillermo está equivocado. Está tremendamente equivocado. Si estamos escuchando al país. La presidenta está escuchando al país. La ministra Blanco escuchó a todos los sectores. Sería mentir decir que no la han escuchado. Quizás el mundo sofofa está viendo un país el suyo. Hay otro país que está en condiciones laborales muy distintas. Ayudemos que el resto del país tenga los estándares sofofa. Si es que eso es lo que quieren transmitir. Pero no crean. No crean que los trabajadores viven bien con un sueldo mínimo de 250 mil pesos si tienen cuatro hijos. No crean que es correcto no permitir que se organizen. No crean que es correcto que la negociación colectiva no permita. Porque eso es una de las reformas. Que el proceso de negociación colectiva no lleve a la huelga de inmediato. Sino que permite momentos de mediación. Abramos un debate para que efectivamente Chile sea más parejo. Porque el origen de la reforma laboral es una. Si no hacemos algo este país va a estallar. Este país tiene un nivel de desigualdad muy grande. La razón de la reforma de la Presidenta de Chile es porque el traje de la sociedad no calza con la realidad. Senador, vamos a seguir con atención a esa discusión porque va a estar seguramente muy álgida al interior del Congreso de esta reforma laboral. Le agradecemos su tiempo en mañana en directo. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Igual de ustedes. Y nosotros vamos a la pausa y ya volvemos.